Cambiamos de tema, ¿que Samuel Moreno vivió una emergencia? El exalcalde de Bogotá fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 11 años de prisión. Bueno, de manera pues que la situación parece muy delicada y la emergencia es eso, una emergencia de salud, problema coronario. Sí señor, sí señor. Bueno, su hermano también está preso, ¿no? Sí señor, sí. Iván Moreno, Samuel Moreno. Iván Moreno y Samuel Moreno, nietos del presidente Gustavo Rojas Pinilla, del presidente y jefe, jefe militar, comandante supremo de las fuerzas militares. Entonces, padre de la madre de estos muchachos, Moreno, que uno de ellos, Samuel, parece que se encuentra en grave estado de salud. De doña María Eugenia. De doña María Eugenia Rojas, de Moreno Díaz. Bueno, el gobierno de Petro pidió en extradición a Aida Merlano, era lo que Aida Merlano quería. Pero claro, pero además eso tiene una razón, ¿sabe doctor Fernando? Aida Merlano presuntamente, y esto sí, todos lo pueden revisar presuntamente, está en una situación de detención en Venezuela. Eso no se lo cree nadie. La hemos visto, por supuesto, ella está siempre muy elegante, muy bonita, dando declaraciones. Y lo que expresó hace unos cuantos días, era que quería que Gustavo Petro la pidiera en extradición, porque ella quiere venir a decir cosas. ¿Sabe qué se me ocurre pensar? Voy a pensar muy mal. Que se va a producir, por supuesto, el efecto de la extradición, va a venir a Colombia, y va a venir justo en el momento en que se preparan las elecciones regionales. Así que eso tiene nombre, cara, cuerpo y objetivo preciso. ¿Pero qué fue lo que dijo Aida Merlano hace unos días en una entrevista? Escuchemos las razones que tendría para venir a Colombia. También considero que durante todo este proceso, a lo largo del último año, he hecho cosas importantes por el país, que de una u otra manera, de alguna manera, aportaron o ayudaron o influyeron para que el presidente electo, Gustavo Petro, se eligiera. Yo pienso que desde ese punto de vista, a veces las personas desconocen algunas circunstancias y se les olvida. Y pienso que cuando se les olvida, hay que registrarles la memoria. Al momento de posesionarse, la ministra Carolina Corcho no registró en su declaración proactiva de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, que hacía parte, junto con Pedro Santana, hoy involucrado en un escándalo de acoso sexual de la Junta Directiva de la Corporación Latinoamericana Sur y que fungía como la representante legal de la Federación Médica Colombiana. A pesar de eso, siendo ministra, ha utilizado su cargo para favorecer a ambas organizaciones en el marco de la construcción de la reforma del sistema de salud, excluyendo y limitando la participación e injerencia de otras organizaciones y asociaciones de la sociedad civil. Al punto que varias asociaciones de pacientes que fueron marginados por cuenta de la ministra decidieron construir un texto alternativo. Es por eso que hemos puesto una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue estos hechos y, si lo considera oportuno, sancione a la ministra. Noticias Internacionales ¿Recuerdan ustedes, queridos amigos, hace cuánto tiempo viene la hora de la verdad diciendo que los muertos en Turquía y Siria por el terremoto terrible que golpeó esos países iban a ser más de 20.000? Cuando estaban en 6.000 muertos, en 7.000 muertos, en 8.000 muertos, hablábamos de más de 20.000, efectivamente vamos en 21.000 muertos en Turquía y Siria como resultado de ese pavoroso terremoto que las azotó. Sacaron del mercado 5 millones de fabuloso. ¿Recuerdan ustedes toda la propaganda de fabuloso? Bueno, pues parece que permite una proliferación bacteriana. Sacaron del mercado 5 millones de fabuloso. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, quien fue sorprendido cenando con Jeffrey Epstein, el de las niñas que secuestraba, de hecho, y se las llevaba para un sitio en el Caribe. Pues Bill Gates dice que no debió cenar con Jeffrey Epstein, sino con él. El problema de Bill Gates y su arrepentimiento. La Shell, en días pasados les hablábamos de que varias de las grandes productoras de petróleo habían duplicado sus utilidades. Shell también duplicó ganancias en el 2022. La última noticia. Mientras tanto, PDVSA quebrada. Mientras tanto, Ecopetrol resuelve cambiar su presidente. Todavía no sabemos quién será el presidente de Ecopetrol. ¡Qué irresponsabilidad! La Shell duplicó ganancias. Walmart, la grande cadena de ventas al por menor en los Estados Unidos, sube salarios de 12 a 14 dólares la hora para retener trabajadores. Walmart, en problemas con sus trabajadores, les está subiendo el salario 14 dólares la hora. Multipliquen. Y al final, multipliquen por cerca de 5 mil pesos que vale el dólar para que vean cuánto gana un trabajador de Walmart. ¿Ha perdido Rusia la mitad de sus tanques en Ucrania? En nuestra nota editorial hablaremos de ese tema crucial para la historia humana. El Hitler de nuestro tiempo es el señor Putin. Southwest, una línea muy popular de aviación en los Estados Unidos, trata de evitar su colapso. Le está pagando millones de pesos de dólares a los pilotos. En suma, son millones de dólares a los pilotos para evitar su desalción y un colapso. Y noticia de última hora, queridos amigos. Nicaragua libera 222 presos políticos y los manda a los Estados Unidos. Nicaragua, ¿qué sucedería? ¿Cuál fue la negociación? Ortega dice que ninguna. ¿Será para creerle? 222 presos políticos nicaragüenses están ahora en los Estados Unidos. Y en Colombia, se incautaron las autoridades en Nueva Zelanda de 3.2 toneladas de cocaína colombiana, por supuesto, que vale 316 millones de dólares en Nueva Zelanda. En todas partes, la tarjeta, ya hemos hablado sobre ese tema en Italia, Nueva Zelanda, en Australia, ahí va camino de Australia ese cargamento. En fin, en todas partes del mundo, la cocaína colombiana.